Cuando la delincuencia afecta nuestro cable de cobre se ven perjudicados más de 1.200 clientes de hogares, más aún cuando afectan un cable de fibra, que ahí no solamente afectan nuestros clientes de hogares, sino también nuestros grandes clientes. Por eso, desde TED estamos trabajando 7x24 para mitigar este flagelo de la delincuencia. Reporta actos sospechosos o personas que estén cortando cables a la línea de emergencias 1-2-3. Juntos, trabajadores, ciudadanos, autoridades y gobierno, lograremos que Bogotá siga avanzando hacia un futuro más seguro y conectado. Gracias por ver el video.